¡Ah! Piñón, nos contaron por ahí, nos contaron alguna vez una historia de un tachero, vos obviamente subiste un tachero, no como... De civil. De civil, digamos. Un tachero, ah, sos cordobés como Piñón Fijo, ese sí que se la lleva toda así. Sí, sí. Imagino el momento, ¿no? No, lo que pasa es, me han pasado varias cosas con distintos tacheros, espero que no me estén viendo ahora, pero... El último que me pasó, yo iba a entregar el máster del último disco al seto, ¿no? Y le digo, vamos para la dirección esta, y el muchacho típico tucumano que hace 15 años que está, que es el más porteño que lo ve. Tucumenio. Claro, entonces cuando vio mi tonada, cuando sintió mi tonada cordobesa, se aflojó un poco, dejó la porteña de lado y empezó a hablar de tucumano, Ah, sí, más distendido. Y empezó a entrar en confianza, y me dice, vos tenés una tonada muy parecida al... ¿A quién? A todo por el espejo que te revisaba en el diario. ¿A cuál? ¿Viste? Yo no le iba a dar la prenda, claro. Ah, a Piñón Fijo, dice el payaso cordobés. Ah, sí, bueno, le digo ese karma que tenemos todos los cordobeses, porque nos escuchan a todo nada y nos dicen que somos payasos. Y me dice, no, pero ese tipo ha ganado mucha guita, ¿no? Y yo le digo, ¿qué hago? ¿Asumo o me bajo? Y le digo, sí, va, en realidad soy yo. Ah, le dije, sí. Sí, le dije, ahí le blanqué la situación. Sí, en realidad soy yo. No, pero le mató mucha plata ese tipo. Pero soy yo. Pero soy yo. Y no le caía en la ficha. Y ya me bajo del taxi, me iba bajando del taxi y me dice, pero en definitiva me dijeron que era un pobre infeliz. Se mató. Se fue, se fue. Bueno, eh, tenemos al Tucumano en línea. Sí, vamos. ¿Está el taxista? Me fue. Y no le pagué el taxi. No, 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 no. A mí un tipo de Mar del Plata tomó uno, ¿viste? Sí. Me mira por el espejito retrovisor y me dice, ¿usted es parecido a ese cómico de la tele? Y digo, todo el mundo me dice lo mismo. ¿Es cierto que ese muchacho tiene 14 departamentos de Mar del Plata? ¿Siempre hay un? ¿Y ahí quedó? ¿Y ahí quedó? ¿Cómo se va a la que me llamó todo? No, era cuando Piñón era tachero. Yo creo que ese taxista era un inspector en Guaya. Sí, es Montoya, es Montoya. Muchachos, nos vamos a quedar, por supuesto... No, ya los cuento para réditos, ya los dejé. A ver si me le quedé. Podemos ir al corte, pero antes, ya que están acá, escuchando y disfrutando un poco a Piñón con alguna canción. Dale, dale, dale. ¿Hay una guitarra cerca de Piñón fijo? La magia, ahí está. Desafinada. Está porque cuerdas nuevas. Mirá, tiene la etiqueta. ¿Tiene el precio todavía? Tiene la etiqueta, mirá. Tiene la etiqueta, mirá. ¿Cuántos son? ¡Pinón! ¿Viste que Piñón se le duele a todas? Mirá. Yo, está muy desafinado. Bueno, o querés algo... Bueno, tenemos un microfonito por ahí, hacemos una... Sí, sí, un microfonito para Piñón. ¿Vos pensás que Piñón empezó en la calle? Pero, es más, se está juntando mucha gente, en cualquier momento pásalo vos, recuerdo. No, 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 ahora vamos a... Ahora propongo la cantidad de gente que hay atrás de cámara hoy con la presencia de Carlitos Balay de Piñón. Dice la música, a ver si sale. ¿Sale? Ahí va. A ver, vamos, vamos. Un, dos, tres, va. A ver, sí, sí. Ahí va. Epa, epa, epa. Ua, ua. Ua, ua. Moja pestañas. Por las mañanas, deje la araña, deje y extraña. Moja pestañas. Por las mañanas, deje la araña. Teje y extraña. Y moja pestañas. Una mañana la araña. Hazañas quiso escuchar. Y un grillo dándose maña. Cantándola hizo soñar. Por las mañanas, deje la araña. Teje y extraña. Y moja pestañas. Por las mañanas, deje la araña. Teje y extraña. Y moja pestañas. Nada empañaba a la araña. La maña de aquel cantor. Él apañaba a sus versos. Que te la araña de amor. Por las mañanas, deje la araña. Teje y extraña. Y moja pestañas. Por las mañanas, deje la araña. Teje y extraña. Y moja pestañas. Una maraña de miedos. La araña de miedos. La araña recuerda hoy. Y daña la balsa de cañas. En la que el grillo partió. Por las mañanas, deje la araña. Teje y extraña. Y moja pestañas. Por las mañanas, deje la araña. Deje y extraña. Y moja pestañas. Por las mañanas, deje la araña. Teje y extraña y moja pestañas por las mañanas Teje la araña, teje y extraña y moja pestañas Por las mañanas, teje la araña, teje y extraña y moja pestañas Moja pestañas Moja pestañas Buja pestañas No está vestido Yo me he visto Yo vengo vestido ¿arán zombie o no? ¿van ustedes? ¿no es que entro mañana? ¿van al Coliseo mañana? Sí No sé yo lo aseguré Vamos apartments Vamos No hay Zespost No hay z scientencia Lo discutimos en el corte No hay zствоito le dije Vamos 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 al corte y en el próximo bloque seguimos charlando y disfrutando de Carlitos Bal des de Pío Bonfiico Ya volvemos ¡Felicidad! Con fe y amistad Nada mejor que un poco de amor Si su pyme está lista Aquí estamos en un nuevo bloque, siempre pasa algo ¿Y qué quiere decir chuchuá? Eso te quiero preguntar yo Bueno, en realidad la etimología no la sé ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es así? ¿Es tipología? ¿Cómo habla? Mariano Berondona, parece. ¿Chuchuasen? Viene del griego. Pero Carlitos puede explicar quizás el EAEAPP. No, el EAEAPP existió. Era un diadero sordo mudo de Rosario. Lo único que emitía era esa palabra para vender los diarios. EAEAPP. Ya vos te quedó esa frase. Y hace poco que estuvimos en Rosario, vino un pariente de... Que hizo la biografía de él y me entregó la biografía. Del diario. Yo lo vi a Angueto el otro día en una publicidad en la tele. Claro. Y se vuelve a una computadora, ¿qué pasó? Sí, sí. Hizo la necesidad de ahí. ¿Qué es la cortocercija? No se puede dar confianza. Ahora es muy contradictorio lo tuyo, ver a Angueto. Claro, no, no, bueno, es como ver a un hombre invisible. Sí, ya, es locura. Sabes que los chicos lo ven, yo ahora no, pero yo cuando era chico me parecía... Sí, yo también. Bueno, yo tengo el privilegio de sacar a pasear a Angueto, por ejemplo, en este show. Vos te... Por ejemplo. Contame. Esos son privilegios. Es toda una emboscada que yo armé, me tomé unos 40 años de planificación para sacar a pasear a Angueto. Acá hay algo. Yo hablaba recién con Carlos en el corte que él tiene como una fama de obsesivo, de muy puntilloso en los detalles, en la puesta y demás. También lo hemos visto muchas veces y lo sabemos. Y vos en los espectáculos también sos de... Tengo hasta los calzoncillos con puntillas. ¿Bien? ¿A tono? ¿A tono? Es un chiste. ¿Combina? Pero digo, me imagino lo que habrá sido el laburo, digamos, de unirse los dos, ¿no? No, no, al contrario, no. Él facilita todo, ¿no? ¿De verdad? No, yo creo que engordé dos kilos ya. Sí, sí. ¿Cocina bien, Piñón? Sí, sí. ¿Cocina bien, Piñón? Si anda bien la balanza de él, dos kilos. Piñón, nos llevo el dato por ahí que vos te fuiste a probar a Instituto de Córdoba. Sí, señor. Pero no sos de talleres. Bueno, pero en ese tiempo... En ese tiempo... Como es de talleres, se fue a probar al otro. Viste cómo somos los habilidosos. Pero me imagino que... Te llama a cualquier equipo. Me imagino que quedaste, fuiste subiendo a categoría. No, subí a categoría, no. Quedé hasta que entró Derticia de refuerzo, porque estábamos perdiendo 12 a 0 con los titulares. Y los muchachos de la prueba lo pusieron a Derticia. A mí nunca me avisaron que era Derticia y nunca me avisaron que era para mi equipo. Entonces yo duré en Instituto hasta que les reventé un fulbazo en el pecho. Derticia y Chacarita. Sí, ahí fuiste. Y Chacarita. ¿Y Chacarita? ¿Cómo? Bien, gracias. Sí, bien. Empatamos el lunes, ¿eh? Empatamos el lunes. No se pelearon ahí, todo bien. No, no, no. No, qué malo. Y el hombre de Buenos Aires... Siempre alegre como la familia Risolía. No, no, no. Me imagino que la gente recorriendo el país, que estuviera, bueno, por Rosario, por Córdoba, ese contacto con la gente del interior, ¿no? Bueno, vos viniendo del interior, pero estaba capiola, ¿no? Estuvo bueno. Está lindo. Y aparte, invitarlo a él. Invitarlo a él porque él, este, su trabajo, por lo general, ha sido siempre en la tele, acá desde Buenos Aires. Y a Córdoba, particularmente, hacía como 15 años que no. Sí, ese es fácil. Entonces, para la gente, verlo Carlitos Balá, en directo, en vivo, y ahí, cerquita, era muy mágico. Le pregunté a un cordobés qué gusto tiene la sal, me dijo, a Peperín. 81. 81. 81. El Manaque. Y es de fin de semana, me voy junto al Coliseo, y en un momento vos te sentás a tomar la leche, ¿no? En mi mesita, con la leche chocolatada, si es que había en ese tiempo, o mate cocido en su defecto, este, más citas, y a disfrutar del show de Carlitos Balá. Y cuando hace falta una ayuda, obviamente, que me gane el puente de secretario. Claro. Así que, alguna adivinanza que hace falta es recordarle al maestro, yo le llego con los cartoncitos. Adonore. 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 Ah, o sea que esto, o sea que... Bueno, creo que es una de las cosas que... No, 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 vamos a arreglar en el corte. Esto es todo vocacional. ¿Vocacional? Sí. ¿Por qué? Ahí. Vinió recién, hizo parte del show, y yo creo que es momento de Carlitos Balá. Sí, señor. Ya que vino hasta acá, gentilmente, nos haga algo del show. Una de esas grandes, un gran... ¿Qué dice Chorano? Esos éxitos que están son himnos. Petro. Sí, un himno. Petro Nilo. Petro Nilo. ¿Tenemos el micrófono para abajo? Sí, ahí, ahí, ahí está. El gran indio. El gran indio. Gracias, maestro. Está la música maestro, y tenemos acá la posibilidad de... Soy cuñado de Playback. Ya, music. ¡Y aquí llegó Balá! ¡Mira! Aquí llegó Balá. Balá, Balá. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balá, Balá. De mi repertorio. Los títulos ya están. El director. Comienza la función. Balá, Balá. Y vamos a cantar. ¡Vamos! Para divertirnos. Aquí llegó Balá. Balá, Balá. El show va a comenzar. Ya llegó, ya llegó. Les traigo lo mejor. Balá, Balá. De mi repertorio. Hoy vamos a jugar. Bailar, bailar. En sana diversión. Balá, Balá. Ya mismo y sin cambiar. Y al bien, y al bien. ¡Y al bien! El show ya comenzó. ¡Bravo, Carlitos! ¡Bravo, Carlitos! ¡Bravo! ¡Bravo, Carlitos! ¡Bravo! ¡Bravo, Carlitos! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué gusto tiene la sal? ¡Salud! No me quedó claro. Lo saben, ¿eh? Lo saben. ¿Sí? ¡Bala! ¿Se escuchó? ¿No se escuchó? ¿Sí? ¿Qué reacción? ¡Bala! ¿Qué hora está pasando? Un kilo y dos pancillos. Estamos de acuerdo. Muy bien. O sea, creo que está todo... Mañana era todo dicho y hecho. El parco, Liceo. Mañana venimos otra vez. No, mañana es con Liceo, Carlitos. Después de la función. Bueno, eso sí. ¿Están ustedes los sábados también? No, pero pueden venir. O decíme... Yo te juro que si ustedes vienen, ya vengo. O digan dónde están paseando ustedes. No, vamos al teatro, vamos al teatro y después nos venimos todos para acá. Sábado, Dios mío. O si está por los roselales, vamos y te vamos a tener... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tenemos unos regalos... A donde estés, vamos y charlamos, vamos a comer algo. Tenemos unos regalos que creo que son el mismo reloj para que no... Para que no se peleen. Para que no se peleen. Ninguna interna. No, después no se peleen. Uno para cada uno. Hay uno para cada uno. Un Diesel Watch, regalo. No, no, no. No se peleen, porque no se peleen. No, no, no. Regalad. No, no, qué bonito. Pero la última pregunta, querido Carlitos... ¿Y la misma hora? ¿Y la misma hora? Eso no sé. La última pregunta, querido Carlitos Balá, inferior fijo... Son iguales. La última pregunta no la hacemos los porolitos en este caso, querido Carlitos, querido... No pasa por un momento traumático así. Ahora es un momento fuerte, muy fuerte este reportaje, porque viene la terrible pregunta del monolito. La del mono para Carlitos Balá y Piñón Fijo. Bueno, cuídate que esto también te conocen, ¿eh? Ojo, Piñón. Mirá que conocen al que está bajo el tuyo. ¡Carnitos! Piñón, silencio, señores, por favor. ¡Buenos! 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 Es bravo, ¿eh? Carlitos Piñón, ¿qué tiene a simple vista Panam que le gustan tanto a los chicos? Está pensando Carlitos. Está pensando Carlitos. Dale, no, después yo. No, no, también. ¿Me puede repetir la pregunta? ¡Tiempo! 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 Mono. Sí. Repítame la pregunta. ¿Qué tiene a simple vista Panam que le gustan tanto a los chicos? Se te corrió el papelito que tenés abajo. Demoraste dos segundos más, Mono. ¡Paso, Mono! Pasó, pasó, pasó. A ver qué hizo. A ver, a ver qué hizo. ¿Y se le gusta la chiva porque tiene un alma maternal? ¿Le gusta la chiva? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Un gustazo. ¡Qué grande, Carlos! Muchísimas gracias, Piñón Fijo. Muchísimas gracias, Carlitos Banal. Curioso. Sábado y domingo, 17.30, en el Coliseo. Un gran espectáculo, Piñón Fijo, Carlitos Banal. Carlitos Banal, Piñón Fijo. Muchas gracias por venir. Gracias, chicos. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, señor. Gracias, señor. Y siempre. Muchísimas gracias. Carl Darwin. Hugo Lucaso. Carl Darwin. La presencia del gran Palá y de Piñón Fijo. Vamos a un corte con esta foto. Y ya volvemos. Angueto, quédate quieto, que te prometo un lindo manjar, un terroncito de azúcar.